El exceso en algunos alimentos, el sedentarismo y el no tomarse los medicamentos como corresponde, esos son algunos de los problemas más comunes que cometen las personas en diciembre y llegan prácticamente descompensados en enero. Por eso la nutricionista del Hospital Escalante Pradilla, Gretel Calderón, dijo que el comer con moderación es el secreto. Bueno, en realidad recordar que la Navidad y el fin de año es una época en la que debemos de encontrar el verdadero sentido a la época, ¿verdad? Y no dejemos que fechas tan importantes como esta nos afecten la salud. Hay que recordar que podemos alimentarnos de forma adecuada, sin excesos, ¿verdad? Teniendo un balance, no hay necesidad de hacer restricciones excesivas, no hay necesidad de hacer restricciones innecesarias, comámonos lo que nos gusta, pero todo con moderación, ¿verdad? Lo importante y creo que la clave en esta época está en la moderación. Las personas con diabetes o hipertensión no deben ser excluidas de las comidas en familia y solo tomarlas en cuenta en la alimentación. En realidad nadie se debe excluir de ningún tipo de alimentación, o sea, indiferentemente de la patología que la persona tenga, es importante entender que todos, indiferentemente de la condición, tenemos que mantener una alimentación sana, balanceada, que sea variada en calidad y en cantidad. Entonces, ahí es importante entender primero ese punto, o sea, no por el hecho de que la persona sea diabética, sea hipertensa, tenga problemas de sobrepeso, obesidad, hay que excluirla. Entonces, ahí es importante entender que la alimentación se debe hacer en familia, que todos en casa deberíamos de tratar de mantener una alimentación sana, balanceada, y por supuesto, las personas que tienen alguna condición específica, como diabéticos, hipertensos, ya cada quien sabe cuáles son los grupos de alimentos específicos que tal vez tenemos que consumir con moderación, ¿verdad? En el caso de los pacientes con diabetes, pues cuidar el consumo excesivo de azúcares simples, que es algo que a veces se nos va un poquillo a la mano. En el caso de las personas hipertensas, cuidar el consumo de sal, pero al final de cuentas son recomendaciones que deberíamos de contemplar para toda la población en general, ¿verdad? Es entender eso, que al final todos debemos de mantener una alimentación balanceada, sin excesos, comiendo de todo un poquito, ¿verdad? Pero siempre cuidando la clave que está en la moderación. También el comer tamal no es malo, pero se debe hacer con moderación. Otro punto importante es hacer actividad física, caminar, correr u otra para evitar el sedentarismo. No es tanto la alimentación como tal, porque al final de cuentas, si lo vemos, pues en la cena de Navidad podemos mantener una alimentación balanceada, puede haber de todo un poquito. Si les gustan los tamales, no importa, cómanse el tamalito, nada más que tal vez, como típicamente las personas lo hacen, que acompañan el tamal a la hora de café, bueno, tal vez busquemos en el desayuno, que es donde podemos hacer tal vez un tiempo de comida un poco más fuerte, ¿verdad? Que incluya todos los grupos de alimentos. Y no a la hora del café, que tal vez es donde ahí nos excedemos un poquito. Y en el caso de la actividad física, vieras que eso es lo que creo que más afecta en esta época, ¿verdad? Las personas se van de paseo o se van donde sus familiares y se nos olvida que tenemos que mantenernos físicamente activos siempre, o sea, indiferentemente de la época del año. Pasa mucho también con los niños y los adolescentes, que cuando están en casa, en vacaciones, se les olvida moverse, ¿verdad? Pasan muy sedentarios, pasan mucho frente al televisor. Entonces es importante recordar que el movimiento y la actividad física debe ser algo de siempre. O sea, no podemos dejar de movernos porque estamos en vacaciones o porque nos fuimos de paseo. Ahí siempre es tratar de mantenernos físicamente activos haciendo lo que nos guste. Asimismo, no se pueden dejar de lado los medicamentos, sobre todo si se tiene un tratamiento. También eso es sumamente importante. O sea, el tratamiento, si el médico se lo prescribe, es algo de por vida, es un tratamiento crónico, no podemos dejar que también en estas fechas nos afecte. Y lo otro que también a veces pasa mucho es que mezclamos mucho el tratamiento con bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces ahí es importante recordar que su esquema de tratamiento tiene que seguir siendo el mismo también en toda época del año. Si ustedes van a salir de casa y son diabéticos y se inyectan insulina, bueno, recuerden siempre de trasladarse con su insulina al lugar al que van, con sus pastillas al lugar al que van. Tenga un pastillero, bueno, ya eso le corresponde al personal de farmacia, pero sí recuerden que las pastillas se deben de almacenar de forma adecuada, sin exponerlas tanto al calor, tanto a la luz, ¿verdad? Entonces sí es importante que siempre, si vamos de paseo o si estamos en reuniones familiares, no olvidemos el tratamiento porque entonces le sumamos el exceso en algunos grupos de alimentos, el sedentarismo y el tratamiento falta, pues ahí es donde llegamos descompensados en enero, ¿verdad? Entonces evitemos llegar a ese punto. Siga esos consejos de la experta y reciba el año 2022 de la mejor manera.